Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Después de cazar un ciervo albino en la misma partida he encontrado dos gamos diamante Y sin más preámbulo comenzamos Seguimos en Pukemareo, vamos a ir avanzando por lo alto del lago A ver si encontramos algún animal Vamos a mirar en las orillas del lago Que siempre podemos encontrar algo Esta es una muy buena zona de gamos y algún ciervo No vemos nada por aquí Vamos a seguir mirando en el horizonte Nada, no vemos nada por aquí, allí tampoco Mira allí tenemos un animal Vaya, un 5 media Un gamete bastante prometedor Vamos a acercarnos un poquito más Cogemos nuestro 30-06, lo libramos a distancia Y puntamos Y disparamos Abatido Abatido, le hemos dado doble pulmón o corazón Porque ha caído un muerto fulminado Venga parrete, vente conmigo que vamos a recuperar el lago Vamos avanzando La verdad que esta partida, este mapa promete Antes un ciervo albino muy bonito Que ya lo, ya colgué el vídeo Y ahora vamos a recoger nuestro, nuestro gamo nivel 5 A ver qué puntuación nos, nos aloja Parrete, a ver si lo puedo buscar desde aquí Venga, vamos campeón No, no encuentra, no encuentra Estamos muy lejos Escuchamos una Una llamada de apareamiento de un venado Un ciervo Pero no lo vemos en el horizonte Así que vamos a recoger nuestra llamada Venga parrete, vente Seguimos mirando Por si encontráramos el ciervo Y poder hacer el lance Ya estamos más cerquita Vamos avanzando Ahora ya está aquí parrete No vamos a echar eliminado el dolor No vaya a ser que nos Que nos huela el ciervo O algún otro gamo que tengamos por la zona Miramos por el horizonte Pero no vemos nada Ya vemos ahí el gamo abatido Tiene una muy buena cuerna Y a ver qué nos Qué nos arroja Estamos llegando Despacito Andando sin correr mucho Y a ver qué puntuación nos arroja Vamos a hacer una fotito La verdad que tiene una cuerna Mira, parece un reno Qué cuerna más bonita tiene desde aquí Así que A ver otra con perrete Venga parrete Posa Muy bien Muy buena fotografía Y ahora sí vamos a recogerlo Diamante Tenemos un diamante 264,90 Qué palas tiene en forma de cesta más bonita Disecamos nuestro animal Y continuaremos con la caza aquí en Pokemareo Ahora a poner el mapa Veis aquí en el lago de Pokemareo Y continuamos con la caza Hemos llegado al lago de la ensenada de Moturanji Vamos a buscar Vamos en esta zona Mira, ahí tenemos uno Un nivel 3 Muy bonito Ahí tenemos otro Otro nivel 5 media Así que vamos a acercarnos Agachaditos Agachaditos Porque estamos muy largos Y a ver si conseguimos una distancia de unos 150 a 160 metros Venga, aparte quédate quieto Que si no me lo vas a espantar Vamos buscando uno Mira, se nos ha quedado el nivel 5 abandonada Así que tendremos que avanzar Hasta que lo podamos ver Vamos a utilizar el nivel 3 como referencia Sabemos que el otro está un poquito más cerca de la orilla del lago Unos 40 metros Todavía no lo vemos Vamos avanzando Agachaditos Nos impide ver la vegetación Puesto que hay una pequeñita vaguada Y a ver si lo localizamos Seguimos mirando No lo localizamos Tenemos el nivel 3 como referencia Así que nos vamos a acercar más por la orilla del lago Hasta que podamos ver el nivel 5 Y hacer el lance Quisiera intentar un lance doble A ver qué tal me sale Llegamos Seguimos viendo No nos deja ver la vegetación Tampoco quiero levantarme Así que vamos más por la orilla Vamos a ver si lo vemos El nivel 3 sigue ahí como referencia Pues ya deberíamos ver el nuestro nivel 5 Vamos despacito avanzando Así que ahí vemos los cuernos Ahí lo vemos ya Vamos a acercarnos un poquito más Hasta conseguir una distancia óptima Que creamos conveniente Vaya parrete se nos ha puesto junto Vamos a decir que se tumbe Venga parrete túmbate No quiero que Que nos salga mal el lance Ya vamos a una distancia 170 Vamos acercándonos Estamos camuflados por la Por la vegetación No creo que nos Que nos vea El aire va En otra dirección Así que yo creo que Ya estamos llegando A la distancia óptima Un poquito más Despacito Vamos a volver a mirar Y si esto Hacemos el lance Venga si Vamos a hacer el lance Aquí Calibramos El 30 06 Marcamos el otro Para intentar el lance doble Voy a recargar Que solamente tengo Dos balas Ya tenemos 5 Marcamos Apuntamos Y Disparamos Abatidos a uno Y Disparamos al otro Creo que He empatado los dos El primero está muerto El segundo He apuntado el otro al corazón No sé cómo habrá salido Pero vamos a A recoger A nuestro animal Le hemos dicho A parrete que busque Venga parrete busca Que antes no No lo has encontrado La verdad que Les mostramos a 150 metros Le va a costar un poquito Sigue sin encontrarla Pero bueno Vamos a Acercarnos un poquito más Y cuando esté más cerca Ya le diremos A parrete que lo busque Viene ahí con nosotros Aunque está en activo Pero no se aleja mucho Ya estamos más cerquita Vamos avanzando Ya vemos el contorno No venga ahora sí Venga búscalo Ya sale parrete como Como un rayo Ya da el olor Y vamos a A correr A nosotros también Un poquito A recuperar nuestro Nivel 5 Que hemos cazado aquí En el lago de Ensenada De Moturanji Ya vemos el contorno Cian Que cuerna también Muy bonita Como el otro Vamos a Hacer una foto A ver Desde otro ángulo Vamos a ver No vamos Otro Voy a tumbar A ver Nos tumbamos Que cuerna Que palas Y otra foto Y ahora Pues sí Vamos a recoger Nuestro animal Diamante 267,70 Un poquito más grande Que el otro La verdad Que es una cuerna Preciosa El gamo Así que vamos A disecarlo Y a recoger Al nivel 3 Es un nivel 3 Pequeñito A ver que Le decimos A parrete Que busque el rastro Ya sale parrete Corriendo Buscándolo Vamos a ver La zona de impacto Lo vamos a alojear Un poquito A parrete Que está Que está abajo Y ya llegamos Aquí a la zona De impacto Pero no veo Mucho sangrado O sea que no El impacto No ha debido Ser muy bueno Uy parrete Ya se aleja mucho Eso quiere decir Que el sangrado No es muy masivo Efectivamente Un sangrado bajo No hemos impactado En órgano vital Y eso que hemos apuntado A la zona del corazón Se conoce que Se nos habrá bajado Un poco el disparo Y ahora hemos tocado Solamente carne O el hueso Seguimos corriendo Ya no nos importa El ruido Vamos a ver Si podemos recuperar A nuestro bichejo Y ya veis Como se me ponen Las pulsaciones Por la carrera Ya nos la da Terrete Ya vemos Que hay el contorno Océan Madre mía Estoy sofocado De correr Eso que estoy sentado Ya vemos Aquí el animal Y efectivamente Le hemos dado La zona del corazón Pero no lleva corazón Hemos dado solamente carne Así que vamos A lojera PRT Y vamos a mirar Por los prismáticos Si vemos Algún otro animal Vemos allí Por la orilla Enfrente No encontramos Nada Vamos a bajar Luego por la playa A ver Nada Seguimos sin ver nada Por aquí Seguimos sin ver nada Nos acercamos Un poquito Voy a poner el mapa Mientras tanto Es la zona Donde ha sido batido Eh No ha sido batido Ahí vemos Que está cazando Antes el pavos Y mira Si ahí vemos animales Una hembra Otra hembra Un nivel 3 Pero no voy a hacer Ese lance Nos encontramos En la sala de trofeos Y vamos a A colocar Nuestros Dos diamantes De gamo Ponemos la edición Mira En estas dos paredes Los voy a poner Ponemos uno aquí Y ahora En el otro Que tenemos parecido Lo vamos a poner Damos una vueltecita Por aquí Que no podemos saltar Por encima Y aquí colocamos El El segundo Y ahora Haremos una Una foto De conjunto A ver Que tal Se nos queda Con el ciervo albino Ahí es Vaya No nos sale Todo cuadrado No voy a coger Todo Pero bueno A ver si puedo hacerlo A ver una foto Bueno No nos sale el ciervo Pues haremos una foto así Y eso es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!